Hola amigos como están tengan todos ustedes buenos días buenas tardes buenas noches bueno aquí ya es noche somos las 11 y 40 y bueno en esta ocasión les traigo un tutorial acerca de cómo hacer una paginación de registros en forma vertical tomamos como ejemplo las páginas de productos las páginas que hacen ventas las páginas que hacen como facebook que tiene galerías de fotos o etcétera como las que podamos encontrar en la cual sale un montón de registros o objetos o elementos como ustedes quieran llamarlo y en el cual llega un tope en el que hay un botón y que te dice mostrar más productos mostrar más fotos mostrar más información le das clic y carga más información a continuación y continúo hacia abajo no algo parecido como esto que es lo que vamos a hacer en este caso para este ejemplo yo tengo aquí una lista sin forma flotante hacia la izquierda que simplemente me trae un ejemplo de cosas no mesa puerta celular botella entonces cuando yo le doy clic a este botón de mostrar más va a traerme más registros debajo de esa lista y voy a seguir mostrando más y más y más y más y la idea es mostrarles en esta en esta forma explicar cómo se desarrolla esto no para este caso he hecho esta base de datos que se llama tutoriales y con la tabla cosas que ya la llene de datos que simplemente tiene una cosa id cosa nombre como como campos en este caso tengo 15 registros y son con los cuales vamos a trabajar bueno esta es la vista ya terminada para este ejemplo imaginación en vertical ejemplo de cosas y la lista que se va a cargar con este botón ahora este es el código en este caso vamos a pasar a explicar a diferencia de los tutoriales anteriores un poco de el desarrollo pero ya ha trabajado en modelo vista controlador en código nativo cada de la redundancia porque porque lo podríamos utilizar con codigniter con laravel con con otro framework que necesitemos no pero en este caso para entenderlo a modo de prueba vamos a hacerlo en código nativo de php y siguiendo el patrón del modelo vista controlador como ustedes sabrán modelo todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio con el modelo de negocio lo que es las conexiones a la base de datos el controlador todo lo que controla de las peticiones y respuestas hacia la vista empezamos con el index el index es lo que carga a continuación en la página y lo que vamos a hacer es lo siguiente primero voy a cargar de mi carpeta modelo a mi debe suyo modelo que es lo que va a hacer esto es lo siguiente va a crear declarar una clase que se llama base y va a tener una función o método público que se llama conexión que en este caso va a ser la conexión con mysqli y con sus datos de local host en este caso mis parámetros los propios que yo coloque no va a ser un cual y para declarar a un utf 8 como en codificación de datos iba a retornar la conexión o el estado de conexión luego requerimos al controlador este controlador va a ser todo para que pueda tener toda esta vista entonces tenemos que en la carpeta controlador vamos a declarar o perdón vamos a llamar a nuestro controlador que se llama cosas subió un controlador que está aquí qué es lo que va a hacer este controlador primero va a requerir al modelo que se llama cosas subió modelo que está en la carpeta modelo para que para que pueda hacer toda la la petición de datos a la base de datos aquí está que simplemente tiene una clase llamada cosas subió modelo dentro de la cual tiene dos dos variables privadas que una se llama debe otra se llama cosas tiene una función constructora y una función o método pública que se llama obtener cosas que sólo vamos a aplicar siguiendo el ejemplo entonces lo que después de hacer esto primero lo que hago es instanciar esta clase que está aquí la voy a instanciar como new cosas subió modelo a mi variable cosas en el controlador luego lo que hago es llamar un método de esa clase distanciada como hago eso primero declaró una variable que se llama datos en este caso y llamó su método de mi clase cosas modelo que se instanciada con cosas lo llamo de esta forma ojo que todo esto es programación orientado a objetos si no tiene mucho conocimiento de ello les recomiendo que lean un poco y se les hará más fácil entender todo eso no bueno llevamos un método que se llama obtener cosas y lo inicializo con esta variable en cero esto porque por lo siguiente vamos a empezar aquí obtener cosas primero que nada cuando se inicia el modelo inicia con esta clase constructora con esta con este método constructor perdón que va a ser simplemente va a asignar a las variables privadas declaradas anteriormente en la clase externa va a asignar el método de esa clase externa que en este caso esta clase externa corresponde a lo que declaramos anteriormente en el db subió modelo que se llama la clase base y va a llamar a su método conexión para que simplemente va a tener la conexión de la base de datos y poder hacer todo el query luego declaro una variable que se llama bueno le asigno la variable cosas como un array para poder continuar con mi ejemplo luego entramos recién a la función o método obtener cosas en este caso con la variable empezar que en este caso aquí va a empezar con cero y lo estoy mandando aquí hago la sentencia que se llama en este caso con una variable sql va a entrar a la a la conexión de la base de datos y va a ser un query repito esto tiene que ver con todo lo que es programación orientada a objetos hace el select o la consulta o el query que en este caso me va a seleccionar todo de mi tabla cosas y me va a limitar de la siguiente forma como para este ejemplo yo lo he definido que vamos a hacer un registro de paginación de de productos o cosas de 5 en 5 después vamos a ver como cambiarlo pero en este caso vamos a hacerlo en 5 en 5 es por eso que yo empiezo desde lo que me diga la variable desde aquí y va desde lo que empieza va a mostrar 5 registros con esto vamos a mostrar en este caso como estamos empezando en cero desde mi desde mi registro cero va a mostrar 5 registros en adelante luego recorro todo esto con mi método fetchArray y creo una variable filas para poder obtener todos los arrays correspondientes y entonces lo que hago es dentro de mi variable cosas que la declaré como un array anteriormente voy a rellenarla con las filas o datos que voy a obtener de esta consulta simplemente después de este while voy a retornar todo este array ya relleno de información donde lo voy a retornar aquí a mi controlador que lo declaré con esta variable que se llama datos entonces lo que voy a hacer es recorrer esos datos para poder armar mi lista estos LIs son cada uno de estos pero estos van a ser nuevos LIs o perdón en este caso los que están aquí porque son los que se van a inicializar entonces lo que yo hago es lo siguiente primero declaro una lista con una variable que se llama lista con un string vacío recorro esto de aquí que fue lo que me trajo mi modelo con el método de mi modelo en este caso declaro datos lo voy a recorrer con un HTML con esta variable este es un for each lista voy a concatenarla para hacer la concatenación que va a haber redundancia de todas estas listas que voy a mostrar simplemente la cosa subió un nombre nada más entonces después de haber concatenado y haber rellenado toda mi lista con este código HTML voy a requerir a la vista que se llama cosas que está en mi carpeta vista esta simplemente es la vista que se va a mostrar bueno aquí requiero también de mi carpeta pública aquí está todo lo que es mis hojas de estilo y mi archivo Java el jQuery y todo lo que necesite creo la sección en este caso lo que ustedes ven aquí paginación y el ejemplo es lo que están viendo aquí en pantalla y he creado una lista que se llama UL que tiene como ID catálogo dentro de esa lista voy a imprimir la lista que me está trayendo de mi controlador que en este caso se llama lista que está relleno de todo este código HTML donde dentro de mi lista UL entonces esto al cargar al comienzo desde mi índex cuando llama al controlador a la conexión y al controlador va a hacer todo este procedimiento que hemos visto y va a traer lo que vemos aquí en pantalla ahora vamos a lo principal ¿cómo funciona esto? primero que nada vamos a inspeccionar este elemento que está aquí en mi vista que se llama bueno es un button en este caso tiene como valor mostrar más cosas como lo ven acá y tiene una una función declarada inicialmente que se llama paginar onclick paginar cuando le doy click a ese botón va a ser esta función y voy a enviar dos parámetros como repito para este ejemplo estoy concatenando o perdón estoy paginando de 5 en 5 por eso es que yo le mando 5 y el dis ¿qué significa este dis? mi elemento todo este button para poder manipularlo dentro del AJAX que voy a realizar mando a paginar que está en mi archivo Java aquí aquí está aquí están las variables que estoy enviando que se llama empezar para este caso y el elemento el elemento que viene a ser el propio modelo o perdón el propio botón que estoy presionando ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? primero creo una variable que se va a llamar nuevo comienzo que va a ser igual a empezar más 5 ¿por qué hago esto? porque después de que yo haga este hago clic en este botón me van a mostrar 5 registros y voy a querer que este nuevo comienzo avance o sea quiero decir que esto de aquí perdón esto por cada clic va a ser 10 luego 15 luego 20 luego 25 según lo que responda según lo que responda en el controlador ¿no? entonces es por ello que yo hago esta incrementación por cada por cada por cada clic de esa función hago el ajax simplemente por post y luego en la url envío al controlador que en este caso he creado uno nuevo que se llama paginar subido en controlador que es parecido a cosas pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia envío la data que en este caso se llama empezar este empezar es el original que enviamos aquí y lo que me responda va a ser todo esto esto lo vamos a explicar cuando cuando nos responda esta información entonces ¿qué hacemos? empaginar subido en controlador para este caso si se dan cuenta la diferencia entre empaginar subido en controlador y cosas subido en controlador es que aquí muy aparte del modelo que ahora está viendo desde otra perspectiva si se dan cuenta estoy retrocediendo una carpeta y entrando recién al modelo cosa que aquí no pasa y también estoy requiriendo la conexión ¿por qué pasa esto? porque cuando estamos usando AJAX estamos enviando toda la información a otro script y no es un script cargado con datos del DOM en la página inicial es por eso que tiene que ser así de esta forma cuando se hace con AJAX en este caso recibo mi variable empezar que es la que enviamos aquí y lo que hago es lo siguiente lo mismo que tuvimos aquí en cosas declaro la instancia de la clase declaro su método pero aquí ya no va a ser 0 sino va a ser el empezar que es lo que yo estoy mandando a través de este botón que en este caso va a ser 5 que fue paso por el AJAX y lo envío aquí y lo recibo aquí entonces hago lo mismo envío al mismo controlador al mismo método perdón al mismo método del modelo en este caso aquí está si aquí era 0 ahora va a ser 5 ¿qué significa 5? va a ser que desde el registro número 5 me muestre los 5 siguientes registros va a ser toda la misma función del modelo va a responder los datos que tiene que responder y hago lo mismo cocateno y envío a la lista y respondo con un echo list aquí ya no es como aquí que vamos a responder a la vista directamente simplemente aquí hacemos un echo lista para que respondan los datos aquí al AJAX y el AJAX va a ser va a recibir esta data como la lista que tenemos anteriormente entonces lo que hago es que mi selector catálogo que tiene que ver con ¿dónde está? aquí con esta lista ULID catálogo ¿qué es lo que va a ser esto? va a ser una función append ¿qué significa append? como lo expliqué en tutoriales anteriores esto va a ser que lo que reciba en código HTML lo agregue en la parte o en la la parte que continúa de este de este de este selector o sea si por ejemplo si aquí yo tengo si no tuviera esa tuviera algo me va a agregar todo el HTML después de este 6 y así va a continuar entonces ¿qué es lo que va a agregar? simplemente la lista que yo creé en el controlador y ahora aquí viene lo importante también es que mi elemento en este caso lo que estoy trayendo ya con javascript nativo voy a cambiar su su valor de su onclick ¿y qué es lo que va a hacer en este caso? lo que va a cambiar es simplemente lo mismo paginar y va a ser el nuevo comienzo como repito si esto era 5 su nuevo comienzo por esta por esta sumatoria va a ser 10 luego va a ser 15 luego 20 luego 25 y así sucesivamente y con eso va a ayudar a que se haga todo el proceso del Ajax nuevamente y traer la información que corresponde a este controlador para esa vista vamos a poner un funcionamiento lo cargamos entonces si yo recargo esto hago click me muestra los siguientes 5 registros hasta aquí van 10 hasta la escoba que viene a ser esta si yo hago 5 más va a aparecer tarjeta, carro, control, pelota, reloj tarjeta, carro, control, pelota, reloj si yo hago más ya no me trae nada más ¿por qué? porque ya no encuentra registros si se dan cuenta esto de aquí en realidad sigue aumentando si se dan cuenta pero no me trae más registros ¿por qué? porque no lo encuentra si reiniciamos esto esto vuelve a iniciar en 5 lo cargo 10 15 y ya no más ¿por qué? porque ya no hay registros pero aquí aumenta y no hay ningún problema porque no me va a hacer ningún trabajo esa es la manera en la que estamos haciendo esta paginación ¿qué pasa si le cambiamos? aquí por ejemplo que cuente en 1 en 1 que en el modelo ahora sea de 1 en 1 y que inicialice en 1 en 1 va a ser así vamos a ver esto empieza en 1 ahora en 2 y sigue aumentando en 3 ¿se dan cuenta? 6 7 y va a seguir aumentando y aquí ya no sigue aquí sí aquí sí aumenta pero aquí ya no porque ya no hay registros y esta es la forma en la que hemos trabajado una paginación en forma vertical siguiendo el patrón MBC espero que se haya sido útil en este caso es un es un diseño es una forma de trabajo en este para este tipo de paginación a la que yo hago quizás como repito y como lo repito en otros tutoriales haya otra forma de hacerlo pero bueno lo importante es compartir esta información para que todos tengan esta ayuda y que ustedes también la compartan con otras personas finalmente agradezco a todos por ver este video y en especial porque bueno nuestro grupo de desarrollo de Facebook PHP y IQuery Perú está creciendo cada día más ya estamos llegando a los mil miembros y bueno eso está muy bueno porque eso quiere decir que todos están programando y eso es excelente mientras tengamos un mundo lleno de programadores todo va a estar mejor esa es mi perspectiva bueno señores y señoritas espero que les haya gustado sin más que decir suscribirse al canal comparten información denle like y bueno cualquier consulta me escriben al correo y les dejo el código de todas maneras ahí en el dropbox en la descripción chau nos vemos de mí Gracias por ver el video.